Continúa el emocionante Gran Premio de Las Vegas y Max Verstappen ha chocado con Russell, el piloto holandés que hizo rebasar al inglés y terminaron chocando. Milagro para Checo Pérez al poder cambiar su neumático en mejores condiciones que Leclerc, el piloto mexicano puede ganar el Gran Premio de Las Vegas, mientras que Hamilton está perdido al tener una poncha dura. Mala suerte para Max Verstappen gracias a su arrogancia. ¿Podrá Checo Pérez ganar el Gran Premio de Las Vegas?